En este primer capítulo del módulo 2 de Visual Basic 2005 Express, el curso de Visual Basic 2005 Express, hablaremos acerca un poquito de este novedoso interno de desarrollo Visual Basic 2005 Express. Bien, dividiremos este primer capítulo en varias lecciones y las lecciones van a tratar acerca del cuadro de herramientas del entorno Visual Basic 2005 Express, del explorador de bases de datos y del explorador de resoluciones. También hablaremos acerca de las ventanas de propiedades y de los controles de menú y las bajas de botones en Visual Basic 2005 Express. Para terminar, hablaremos acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta en Visual Basic 2005 Express.